¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva guía rápida. Una de las cosas de las cuales hablé mucho en el video pasado fue de los juegos para principiantes y los juegos un poquito más complejos. Entonces, este video de guía rápida se va a ir enfocado en 10 juegos que te ayudan a esa transición. Es decir, juegos que son el siguiente paso. Ya jugaste juegos para principiantes, estás en este punto de que todavía no llegas a los complejos, pero ya quieres un poquito más de carne en los juegos. Vamos a tocar 10 mecánicas que yo considero claves para que puedas llegar a los juegos pesados. Es decir, ya vamos a ver juegos que empiezan a combinar mecánicas, pero aún así mantienen una mecánica clave que te ayuda a hacer relaciones con los juegos pasados. Estas 10 mecánicas ya hemos tocado muchas de ellas en los videos del canal y hemos explicado de qué van. Así que, si alguna no te queda clara, búscala en nuestros top 5, ya que aquí nada más las voy a comentar de manera muy rápida. Entonces, el primer hito, Worker Placement, es muy sencillo. Tomas tus trabajadores y los colocas para realizar acciones, algunas veces bloqueando lo que hagan tus oponentes, algunas veces no. Eso sí ya varía un poquito en los juegos, pero la mecánica básica es, juntas trabajadores, haces las acciones, los recoges y eso es todo. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yo voy a recomendar a Champions of Midgard. Champions of Midgard es un Worker Placement, igualito que Lords of Waterdeep. Pero, ¿dónde está esa carne extra? Bueno, este juego tiene un poquito de colección de sets, tiene un poquito de Ameritrash. Fíjense cómo estos juegos ya empiezan a mezclar algunas mecánicas básicas. Tú eres un miembro de la tribu vikinga y quieres convertirte en el nuevo líder de ella. Para eso, hay muchos caminos a la victoria. Puedes estar protegiendo la de los trolls, puedes estar atacando monstruos para juntar diferentes sets. Puedes ir de viaje a aventuras muy peligrosas, pero con grandes recompensas. Y todo esto involucra que coloques tus trabajadores para ir preparándote y tiene una mecánica extra que es combate con dados, en el cual uno de tus recursos principales van a ser los dados. Hay diferentes tipos de dados por colores y cada uno pelea y hace daño de manera diferente. Con estos dados vas a estar atacando a los demás monstruos, ya sea a los trolls, a los que simplemente te dan un poquito de colección de sets, o a los monstruos más fuertes y más peligrosos. Para la colocación de losetas es muy sencillo. Tomas una loseta, la pones de tal manera que conecte con algunas cosas y gracias a esa loseta te va a permitir hacer muchas acciones. El siguiente paso para colocación de losetas es Castos o Burgundy. Castos o Burgundy es un juego muy bueno, el cual quedó en el top de nuestro top 5 del top 100 de Borgen Geek. Todo se va a centrar en estar juntando losetas para ir armando tu reino y los vas a ir colocando de acuerdo a los dados. Los dados es algo muy importante aquí, sin embargo hay muchísimas maneras de mitigar el azar. Y Castillos de Burgundy aporta un grado estratégico extra que Carcassonne no tiene. En la colección de sets lo que estás haciendo es juntar varias cartas, ya sea en tu mano o en tu tablero, pero quieres que esas cartas sean de un mismo tipo o que interactúen entre sí para ayudarte a cumplir con un fin. En el caso de Ticket to Ride, que es el que yo recomiendo para la iniciación de estas mecánicas, estás juntando colores para poder construir rutas y poder llegar a tus destinos. No tiene más chiste. ¿Cuál es el siguiente paso para la colección de sets? En mi caso yo recomiendo Wingspan. Wingspan fue el ganador de Juegos de Expertos del 2019 y con mucha razón. Es un juego muy, muy, muy bonito y muy fácil de entender, ya que tienes un poquito de conocimiento sobre algunas mecánicas y al mismo tiempo la gran pérdida de cartas hace que cada vez intentes una estrategia diferente hasta el final. Donde se diferencia Wingspan de Ticket to Ride es el hecho de que Wingspan, aparte de coleccionar sets porque quieres juntar diferentes tipos de pájaros para cumplir tus objetivos, es que estos pájaros los vas a ir poniendo en tu tablero, que viene siendo tu aviario o tu registro de los pájaros que has visto y estos van a ir mejorando tus acciones e interactuando entre sí. Todo esto tiene que ver con los objetivos que tú vas a tener y con los que vas a estar compitiendo con los demás jugadores. Ahora, cada pájaro que pongas va a mejorar la hilera donde lo pongas. Es decir, si te enfocas mucho en conseguir alimento, mientras más pajaritos pongas ahí, mejor vas a ser para esa acción. Pero eso no es todo. Cada vez que tomes esa acción vas a tomar una acción particular que te da cada pajarito. Hay algunos que no hacen nada, pero la mayoría van a hacer alguna cosa. Por lo que al final del juego, cada tu tablero y tus acciones y la forma en que interactúas con todos los demás jugadores va a ser muy diferente a como cada jugador armó su juego. Ahora nos vamos a juegos cooperativos. Los juegos cooperativos es una de las novedades de estos juegos de mesa modernos. No mucha gente está acostumbrada a que sea todos contra el tablero. Están acostumbrados a los party games donde se dividen por equipos y listo. Entonces esta es una de las mecánicas que ayudan muchísimo a que la gente se integre en estos juegos. El ejemplo más clásico y el que yo siempre recomiendo para juegos cooperativos es Pandemic. Pero mi recomendación una vez que ya Pandemic ya lo dominas es Death of Winter. Death of Winter es un juego cooperativo, pero tiene un poquito más de peso, el cual se mitiga con la historia que vas a estar narrando de tu colonia. Cada quien es dueño de algún grupo de supervivientes y los vas a estar llevando por el apocalipsis zombie en invierno. Ahora, este juego tiene una mecánica que me gusta muchísimo que es la posibilidad de que haya un traidor. En el caso de que haya un traidor empieza a ser paranoia cuando alguien avienta basura que no sirve para la causa. Empiezas a sospechar de todo mundo y eso le da todavía un flavor más grande. Death of Winter es un juego en el cual sí, vamos a estar peleando con zombies, pero el peor enemigo definitivamente es el otro ser humano. Ahora vamos a construcción de mazos. La mecánica de construcción de mazos es muy sencillita. Simplemente vas a estar comprando cartas, las vas a revolver en tu deck y tu deck eventualmente se va a ir haciendo mejor y dependiendo de cómo lo construyas puede que tenga algún combito por ahí. Ahora, ¿qué juego recomiendo yo? Recomiendo como segundo paso de Deck Builders Marvel Legendary o cualquier Legendary. Yo puse a Marvel porque Marvel me encanta y yo soy fan de Marvel Legendary. Hay muchísima variedad como para que tú escojas tu Legendary. Es el mismo sistema y vas a estar construyendo tu mazo, vas a estar comprando héroes en este caso de Marvel y vas a estar jugando para derrotar villanos. Todo suena muy bien pero tiene un pequeño giro y es que este juego es cooperativo. Entonces le agrega un giro más a la construcción de mazos en el cual no siempre vas a comprar la carta que más quieres. Empieza el diálogo en el cual oye, no, déjame a Spider-Man porque hace combo con mi deck y tú compra a Iron Man y demás. Entonces estás negociando ahí para crear el mejor equipo de vengadores para destruir a los villanos que están atacando la ciudad. En cuanto a los juegos abstractos no es tal cual una mecánica más bien es un juego al cual le puedes poner el tema que tú quieras pero se concentra mucho en simplemente hacer un mecanismo. Esos son los juegos abstractos. Pero ¿cuál es el siguiente paso para los juegos abstractos? Yo me iría por Five Tribes. Five Tribes es mi juego favorito no podía no recomendarlo pero jamás lo pondría en una lista de juegos para principiantes. Creo que ya necesitas conocer un poquito más cómo funcionan estos juegos y este juego a pesar de ser abstracto tiene suficiente carne para hacerte pensar y ponerte a romper la cabeza mientras analizas cuál es la mejor jugada. En Five Tribes vas a estar moviendo los meeples en el tablero con un mecanismo de mancala pero quieres que coincidan los colores ya que cada color te va a dar una habilidad especial. Tienes muchos caminos a la victoria. Puedes irte por genios puedes irte por recursos puedes irte por control de tierras. El chiste y el rompimiento de cabeza de Five Tribes es en adaptar todas estas estrategias en cuanto es tu turno porque no sabes qué es lo que van a hacer los demás jugadores entonces el desafío de estar viendo cuál es la mejor jugada para ti y para no dejar una jugadota para los oponentes es donde está el verdadero reto y la belleza de Five Tribes. El draft o el drafteo es una mecánica muy sencilla tienes una mano de cartas vas a tomar una esa ya te la quedas y pasas el resto a los demás jugadores dependiendo de las cartas que juntes te van a dar puntos o las vas a poder usar de diferente manera. ¿Cuál es mi recomendación para el siguiente paso? Yo diría que Everdell Everdell tiene un poquito de draft no de la manera tan convencional pero también involucra un worker placement en este caso estás en control de una raza de animalitos que están construyendo su ciudad. La manera en que funciona el draft es que va a haber una pila central en el cual vas a estar compitiendo con los demás jugadores para poder estar construyendo y eso te va a permitir más adelante evolucionar tu ciudad. Hay edificios que te permiten colocar después animalitos gratis los animalitos te van a dar diferentes habilidades e inclusive puede que hagas espacios para que los oponentes también vayan a tu ciudad a visitarla. Sin duda no es el drafteo tradicional pero el hecho de estar viendo qué construyen los demás y saber qué carta podrías inclusive nomás quitarle para que no siga construyendo su ciudad involucra mucho de lo que aprendiste con el drafte. Vamos a juegos económicos juegos económicos vas a estar manejando algún recurso y te va a dar dinero de alguna forma y te va a permitir progresar. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo recomendaría Power Greed. Power Greed para mí es el juego ideal para las personas que ya están en este hobby y les gusta Monopoly pero no han encontrado un sustituto tal cual tú vas a estar construyendo tu línea de plantas eléctricas suena sencillo sin embargo todo esto conlleva muchísimo cálculo vas a estar primeramente subastando plantas eléctricas las plantas eléctricas tienen un valor y van a alimentar a cierto número de ciudades una vez que tengas tu planta eléctrica hay que alimentarla con un mercado que va evolucionando es decir hay diferentes recursos cada planta funciona con un recurso diferente pero ese mercado va fluctuando dependiendo de cómo compren los jugadores simulando la forma en que consumimos los recursos naturales al inicio el carbón es súper barato y la basura muy cara sin embargo llega un punto en que producimos muchísima basura y casi no hay carbón entonces tienes que ir adaptando tus estrategias y aunque parece un área control no lo es tanto ya que no importa cuántas casas tengas en el tablero si no importa que las puedas alimentar ya que quien gana en Power Grid es quien alimente más casas no quien tenga más casas estamos en la penúltima sección y estamos hablando de los juegos de Take That o Toma Eso estos juegos son plenamente confrontacionales en el cual vas a estar dándole en la torre al otro jugador y mi recomendación para los principiantes siempre es King of Tokyo ¿cuál es el siguiente paso? yo recomendaría muchísimo Ultimate Warriors Ultimate Warriors es un juego en el cual vas a estar a cargo de uno de diferentes gladiadores de coliseo el tablero es circular y vas a estar moviéndote en diferentes zonas para poder golpear a tus oponentes cada personaje tiene un mazo de cartas el cual tienes acceso a todas pero una vez que la juegues no la vas a volver a recuperar en todo el juego todo el mundo selecciona en secreto y por orden de iniciativa van a estar atacando los más rápidos atacan primero pero los más lentos pegan más duro hay diferentes personajes y cada uno se siente muy diferente el dragón va a estar golpeando a varios y golpeándolos muy fuertes pero es muy lento el samurai quizá no haga tanto daño pero es muy rápido por ser tan chiquito aún sigues tirando dados y aún hay eliminación de jugador pero el confrontamiento se siente un poquito más personal pero también muchísimo más estratégico y la última mecánica no es una de mis mecánicas favoritas gracias a Risk pero estoy hablando de área control área control el tablero está dividido en zonas y los jugadores quieren tener la mayoría de piezas en esas zonas para poder controlarlas y así ganar puntos o ganar el juego ¿cuál es el siguiente paso para la mecánica de área control? yo recomiendo blood rage en blood rage el confrontamiento sí es directo pero a diferencia de los juegos de área control tradicional en este caso puede que no te importe ganar solamente te importa pelear cada quien está a cargo de su tribu de vikingos en el ragnarok el fin del mundo y solamente quieres conseguir la mayor gloria posible de la manera que sea donde se diferencia blood rage de estos juegos no es en las miniaturas ni en el hecho de que tienes tu ejército y lo personalizas sino en el hecho de que el juego empieza con un drafteo este drafteo te va a permitir ver muchas de las estrategias que van a tener los demás jugadores y establecer una estrategia propia vas a estar drafteando las cartas lo cual te va a dar una idea de quien tiene algún monstruo quien tiene cartas fuertes de ataque y demás eso te va a permitir planear un poquito tu estrategia y es aquí donde se encuentra un poquito más esa carne de los area control espero estas recomendaciones te sirvan y encuentres juegos que te llamen muchísimo la atención y te animes a conseguirlos si ya los has jugado cuéntame cuál es tu experiencia con estos juegos y desde luego no olvides suscribirte dejar un like y compartir el video con tus amigos si te gustó este contenido y quieres estar al pendiente de todo lo que GNG está haciendo te recomiendo que nos sigas en redes sociales aquí abajito viene el link de Facebook y mi Instagram para que nunca te pierdas nada de GNG nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!